La música del inframundo de la salsa Sentimiento Paddy A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mi Si yo entrego el alma cada vez que doy Porque me traicionas Será que la vida no me da para mi Un amor verdadero A veces quisiera entregarme el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te amo ¡Olé! ¡Olé! Tengo el alma pura no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque una y mil veces jure ante la virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volverla matiendo el amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma cada vez que doy Porque me traicionas Será que la vida no me da para mi Un amor verdadero A veces quisiera entregarme el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No, no, no No tengo suerte en el amor No, no, no No tengo suerte en el amor Si el amor es lo más bello Lo más hermoso que ha creado el Señor No, no, no No tengo suerte en el amor No, no, no No tengo suerte en el amor Pregunto por aquí Y pregunto por allá Y no sé dónde se encuentra Ese menciona tu amor No, no, no No tengo suerte en el amor No, no, no No tengo suerte en el amor Así se fue Que a mí me engañó Me dejó con esa pena Con ese inmenso dolor Y qué dolor Ay, hombre Víctor Elegal Díselo con salsa No, no, no No tengo suerte en el amor No, no, no Amor es lo más sublime No, no, no Lo más hermoso que ha creado tu Señor No, no, no Ay, que viva, que viva el amor No, no, no No tengo suerte en el amor No, no, no No tengo suerte en el amor Si yo entrego la duda Cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guarda para mí? Un amor verdadero A veces quisiera entregarme el amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño VAMPIRO ¡Vampiro!